Vuelve a imaginar que el juez o el que ronda en tu casa Te habito en tu mamá No es tu rencor, no es que lloró Cierras tus ojos y tu cuerpo en mi voz Lleva tu mirada a una bruja Y tu alma la convierte en tu espuma Probablemente hay que no sueltes Si el caño me da pena que suene No acabaron el sueño y caí despacio y suave No acabaron el sueño y caí despacio y suave La ilumina de esta fantasía No acabaron el sueño y caí despacio y suave No acabaron el sueño y caí despacio y suave muerto 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 rápido el anzuelo está y acabaron de los ojos cais del marzo y el anzuelo muerto muerto rápido el anzuelo está la ironía del amor no pío el anzuelo mi daño y acabaron de desear y acabaron de desear ¡Gracias!